Música Gente, ¿cómo están? Hoy voy a buscar a Fabio Él es un experto en hotelería y gastronomía Y un creador de experiencias Vamos a ver cuál nos hace vivir hoy Música Música Fabio Eres un creador de experiencias ¿Qué es eso? Guau, mira, pues implica muchas cosas Implica disfrutar lo mejor que tenemos en nuestro país A nivel de hotelería, gastronomía y también de compras Pero, aparte de eso, yo te sigo en Instagram Me gustan mucho las fotos porque Le buscas una composición de los platos que estás comiendo O de la gente viviendo la experiencia que tú les armas Debo decirte que yo tengo Creo que un secretito por ahí Para que tú puedas mejorar esas fotos Bueno, pues encantado de la vida Para poder mejorar, eso hay que escuchar Y estamos en la Barra de Central Uno de los restaurantes más importantes No del Perú, sino del mundo Exactamente Entonces vamos a tomar foto de dos cócteles Que a mí me encantan Esperemos que Jampier y Hans nos preparen los cócteles Tú haces tus fotos y yo te voy a estar viendo Por supuesto, como corresponde Pues mira La foto ha quedado bien, pero igual Algo le falta Esta mejor, pero como que se focalizó más en la parte de abajo Creo que lo que falta aquí es que el cóctel o el producto que tú tengas delante Al que le quieres tomar una foto resalte ¿Qué tal si te traigo una cámara Canon? Ya Para enseñarte lo que es profundidad de campo Y lo que vamos a lograr con esto es que el cóctel que está delante sobresalga Ok Fabio, tenemos la foto que hiciste con el celular Y la foto que hiciste con la cámara Wow, la diferencia salta a todas luces Esto es pero increíble La definición de imagen, la calidad Totalmente ¿No? Y lo que hemos aprendido hoy día Lo de la profundidad de campo En la foto con la cámara resalta mucho más El cóctel que está acá adelante Y lo de atrás se ve un difuminado Es el bokeh Sí, totalmente A tus followers les va a encantar Que la calidad de tus fotos mejore Sin duda, a mí me va a encantar Pues a ellos también les va a gustar mucho Eso es, la cosa es que tú te sientas cómodo con eso Bueno Fabio, un gusto conocerte Espero que me invites a vivir otra experiencia